No ganas a detectar el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir De tan estante que ellos de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas Hasta acordarte de mí Yo sé que ojo debes estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Más yo dudo Yo dudo que él tenga tanto pero tanto amor Y hasta la forma de vivir Y en esa hora tú vas Y en esa hora tú vas Vas a acordarte de mí En la noche vuelta en el silencio En la noche vuelta en el silencio Y en esa hora tú vas a acordarte de mí Y en esa hora tú vas a acordarte de mí Y en esa hora tú vas a acordarte de mí Y en esa hora tú vas a acordarte de mí Si a alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona rata Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé intentar llegar a mi Y hasta en ese momento tu miras A acordarte de mi Yo sé que mientras deciste amor Recordaré voy Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi cuando yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tu vas Vas a acordarte de mi No ganas por intentar Y no olvidarme Durante mucho, mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, 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 no ganas nada Que el tiempo transforma todo Y no, 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 no ganas nada Gracias por ver el video